¿Cuál es la diferencia de Argentina con Venezuela? Una inmensidad. ¿Por qué esa mujer se expresa así en Venezuela? ¡No! ¡Santo Dios! ¡Y la envaya! ¡No vuelve a ver! En Argentina hay división de poderes. El poder judicial todavía está en pie. Y está enjuiciando a la ladrona de siete suelas esta de... La cretina, ¿cómo la llaman? La cat. Y de verdad, yo no veo lo que tú arrancas diciendo que hay una polarización. No. Hay dos tercios, cuatro quintas partes del país que piensa como esa mujer. Eso es mucho más grave de lo que imaginamos. Y hay una minoría que defiende, Cristina. Eso es lo que quería decir. Quiero hacer una salvedad. Cuando digo lo de la polarización es porque usted sabe que los medios, no solamente los medios argentinos, sino también los medios fuera, obviamente... Bueno, es que mire, para empezar, el Papa sí saltó de una vez, apenas sucedió esto, y declaró, y bueno. Pero con respecto a lo de Nicaragua, hay que sentarse a dialogar, a rezar, y que ojalá lleguen a un acuerdo. Pero deja de meter más gente en el baile, que no va a permitir que nos enfoquemos en el tipo. Bueno, pero resulta que los grandes... El Papa, el que merecía lo que esta señora dijo es... Es muy cierto lo que usted dice, porque cuando hicieron, contabilizaron justamente los que, entre comillas, estaban apoyando a Cristina la semana pasada, más o menos en esa contabilización, eran como unas 5.000 personas aproximadamente. Oye, 10 o 20 o... Ya fueran 30 o 50, pero lastimosamente es lo que hacen creer como que si toda Argentina, o parte, o la mayoría argentina, estuviera apoyando a Cristina. Eso es lo que hacen los medios. Sí. ¿Ves que los medios en Argentina están bastante en contra de la vieja loqueta también? No te imaginas, porque al mismo tiempo... Mira, el primer... ¿Cómo se llama? Lo de la televisión madura te permite enfocar esto también. Es tal el repudio masivo de este gobierno, que, en definitiva, no le queda otra que adaptarse a la opinión supermayoritaria, contraria al gobierno peronista este de la Cristina. Porque esto no es ni siquiera el peronismo. Es la degeneración del peronismo en manos de los 15, en manos de Cristina, en manos de este tonto de Fernández. Este es una derivación. Ellos son oficialmente lo que llaman la Cámpora. Creo que le viene por el nombre del señor aquel Cámpora, que puso Perón como tres meses en la presidencia y lo quitó para él regresar de exilio. Lo mandó a empezar el proceso, pero el pobre se desbocó el país y no pudo con aquello. Pero sí hizo muchas medidas demagógicas, populistas, izquierdistas, y entonces se hizo muy popular en tal campo. Perón llegó, lo sacó de ahí, empezó un gobierno muy problemático de Perón mismo y se murió. Se murió y dejó la mujer, que era otra locota como esta Cristina, y también fracasó. Pero esa, por lo menos, a la que le agradecen la extrema derecha de la triple A. O sea, esa llevó a la Argentina a una situación de explosión política. Mira, menos mal que no le pegaron el tiro a esa mujer. Como dice esta mujer, eso, sí, se dice fácil, ya le pegó un tiro. Sí, pero es que si le pegaban ese tiro, eso podía ser el inicio de una guerra civil. Este homicidio con ese. Mire, el Papa de Figura Mundial lo que hizo, ¿sabes la Cristina? No, ya va. Están mezclando todos los temas. Mire, Argentina, si hay independencia del Poder Judicial, esa señora va a ser condenada. Condenada por haberse robado un mil millones de dólares. Están probados. Lo peor que ha dicho el presidente es que le insinuó al fiscal que está montando la causa. Dijo que no se fuera a suicidar. Es decir, es una amenaza directa mafiosa de no haga usted como Nisman. Nisman fue el fiscal que averiguaba el estallido de la bomba en el Centro Cultural Judío AMIA. Y que entonces, y como todo llevaba al enjuiciamiento de Cristina y del gobierno como los responsables de ese acto terrorista contra la asociación judía esta, pues no resolvieron matar a Nisman. Bajo responsabilidad directa de Cristina. Mataron a Nisman al oficial, al fiscal este muy querido pueblo argentino. Pues bien, ¿qué le está diciendo a Luciani, y al fiscal que va a enjuiciar a Cristina? Ahora, no vaya a ser lo de Nisman. Es decir, te están pensando en vainarte como a Nisman de cepillarte también. Ahora, ¿qué pasó realmente en ese? Mira, Bailey, no sé, me conseguí con un comentario de él en esta página de las redes, que dice una cosa coherente. Dice, este, hay dos hipótesis. O la querían matar, ¿verdad? Y falló. O no la querían matar y hicieron que fallara, pero arriesgarse Cristina, que ni siquiera se enteró, sino al rato, de que había estado bajo una pistola que se ha clic, 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 y no disparaba, porque le falló lo de la vaina previa de la recámara de la pistola, que no la montó el tipo. Exacto. De todas maneras, y si funcionaba, ¿cómo está? ¿Puede ella confiar en que el tipo le iba a fallar? Ha podido, digamos, ser, y su círculo íntimo, ¿cómo es que dejan llegar a un tipo armado a la, a la, a la, a qué sé, pero a cuatro dedos de la cien de la tipa? Se explica. O sea, así, así. Es muy difícil que no haya sido una, un montaje, ¿sí? Es un montaje, si se quiere la solución más fácil, pero, y menos mal que no era verdad, porque ahí estallaba todo. Ahora, si fue un montaje, imagínense la gravedad de lo que está enfrentando Argentina de la mano de estos locos dirigentes de la Cámpora, de los herederos, digamos, piltrafa del peronismo, que están llevando la situación, la discusión política a los extremos de un, de un, de un, un magnicidio fallido y de un, ¿cómo se llama? Un, ¿cómo se llama esto? Un feriado para celebrar que Cristina vive. O sea, esto es ya la, la, el acabose de la discusión política. Ya todo se terminó, digamos, ahí lo que queda es empezar a echar carajazo. Y un día de esto empiezan y no va a terminar más. Ahora, ¿tú sabes dónde viene una cosa que la gente no saca la cuenta? De que el ejército argentino fue echado del Estado. Echado relativamente porque todavía existe y tiene cierta fortaleza, lentamente fueron recuperando. Pero Argentina vivió ciclos de golpes militares que terminaron, que terminaron con, con esta última etapa después de Alfonsín para acá. Alfonsín mismo enfrentó un intento de golpe con los llamados carapintadas que idolatrán Hugo Chávez, por cierto, los famosos carapintadas que eran fascistas. Pues bien, la situación actual de Argentina da para un golpe militar hace rato. Pero ¿por qué no dan el golpe a las Fuerzas Armadas? Porque ellos, habiendo perdido la guerra de Malvinas, quedaron desacreditados y quedaron arrinconados. Diga, yo viví en Argentina y viví como seis años allá. Y yo vi al ejército y de curioso iba a ver cuando había un desfile de una fecha patria desimportante. Los tipos desfilaban de una calle por allá en las afueras de Buenos Aires. No nos dejaban desfilar en la ciudad. Los soldados, allá había, ¿cómo se llama? La mili, ¿cómo se llama eso? El servicio militar obligatorio. Muchos militantes del partido iban allí a hacer la mili y traían la noticia que los mandaban a la casa porque no había comida en los cuarteles. No había comida y tenían que ir a hacer una comida en sus casas y dormir en la casa. Entonces, en una situación de desamparo absoluto y de destrucción de la Fuerza Armada, yo no sé en qué momento está ahorita de esa recuperación, pero el ejército fue inhabilitado prácticamente después de las dos o tres dictaduras militares, la última en las cuales costó decenas de miles desaparecidos y quedaron totalmente desacaritados como una fuerza árbitro. Pero Argentina no ha muerto como Estado. Pero para decirlo todo, es que tampoco es fácil. Ahí están estos tipos apelando a lo que le queda de algún gramo de inteligencia y se fueron para Moscú y para Pekín para pactar que ya Argentina y Estados Unidos se desentendió de ellos, apoyó Inglaterra en la guerra de Malvinas para terminarlo de reventar, pero que siempre fue un poco díscola la dirección argentina contra la lideranza, el liderazgo yanqui. Y eso bien, eso tiene a su vez causas históricas. Estados Unidos no le aceptó a Argentina que jugara centro en la guerra mundial y fueron simpatizantes del régimen alemán y le vendieron carne masivamente a Mussolini y a Hitler. Y cuando después de la Segunda Guerra viene el reordenamiento de la economía mundial bajo la etnia norteamericana, entonces Argentina, Estados Unidos le hace así a Holanda, perdón, a Nueva Zelanda y a Australia como gran productora del hemisferio sur en el otro ciclo de los ciclos hemisféricos del verano-invierno opuestos al norte, le hace así a Argentina, perdón, a Nueva Zelanda y a Australia y le hace así a Argentina. El drama de Argentina viene de esa opción histórica del imperialismo del imperio americano de arruinar a Argentina cueste lo que cueste y para ello contaron con una élite política hipercorrupta y una clase empresarial parásita como no tienes idea. como bueno esa élite está todo en bandeja de plata. Sí, como la mayoría de estas élites hispanohamericanas hacer plata y rápido y especular contra la moneda no hay manera pero la única voz como se llama seria que tiene Argentina es la de Millet y la de la gente esta de los libertarios que opinan los minarquistas que se llaman López Murphy etcétera que proponen es eliminar el Banco Central para que no pueda la clase política de no sé cuántos millones de parásitos que viven de inflacionar la moneda para ello repartir 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 lo que no han producido y espechando al campo la agricultura y ganadería argentina puede alimentar 400 o 500 millones de personas y sencillamente arruinan el campo por contarle quitar los reales y le ponen trabas de exportación para ellos cogerse los dólares y como no pueden entonces le arruinan la convertibilidad y transforman toda la economía en una situación de llavismo social porque el peronismo juega es a mantener esa clase de parásitos en el poder los parásitos es como escúchame fue lo que hizo Maduro en los 10 años que le tocó que era como se llama manejar la inflación como mecanismo de apropiación y mecanismo de salvamento de toda esa clase de parásitos ahora la vaina se le puso complicar como acabaron con el Bolívar acabaron pero entonces ¿qué viene ahora? hay que robar menos que hay que robar blanquear capitales que hay que hacer las cosas distintas porque la realidad es otra entonces como tú ves todos esos problemas están relacionados y mire ya pasamos de la hora a largo ¿qué viene ahora? 3 3 2 1 2